... Venga, ¿estás? ¿Amitana empieza desde ahí? ¿Empiezas desde ahí? Sí, desde el desplazillo. Venga. En este caso lo tenemos ahí. Vale. Gracias. Tú no estás, Agone. No estás. No estás en... Vale. Bueno, saldrás desde un lado, ¿sabes? Lo que hemos dicho antes. No lo tenemos claro. No está suficientemente trabajado. Lo sé. No va a salir. Lo sé. Pero entrega. ¿Vale? ¿Entro? Va. No estábamos. Yo no no. No estábamos. No estábamos. No estábamos. No estábamos. Sí, sí. No estábamos. ¡Suscríbete al canal! 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 tienen toda la tarde de trabajo personal sed súper eficientes no paséis la canción por encima de la pasamos una vez haciendo el tonto en el box primero me voy a poner a tope con mirármela solo con armonías y todo exacto armonías 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 tampoco hagas una montaña de lo que no es tienes tres frases si lo sé lo sé que solo son tres frases pero jolín a mí me cuesta y me voy a poner y ya está vale ya está claro que soy mujer y si ves que hay algo que te va a impedir poder disfrutar lo hablamos y decimos a ver qué es concretamente lo que se deja todo como está y yo lo hago y punto eso es claro que sí es de la actitud claro que sí eso es lo que te va a ayudar eso es lo que te va a hacer crecer a Itana venga